Copa Argentina, Teixe Sports, Mar del Plata, Independiente vs. Millamitre. Rojo viene bien, muy bien, tras caída vs. Grana, fecha 1 y 0-1, ganó en Paraná. Ganó vs. Lobo, ganó en Rosario por Copa de Liga Profesional. Encontró soluciones, no le hacen goles y gana más que antes. Por Copa Argentina, torneo esquivo en su historia, donde cuartos con beca fue lo más lejos, presenta Mix en 32 avos. Milton al arco, defienden y atacan Bustos y Lucas Rodríguez. Defienden Barreto, Franco y Saurralde. Salta González la viene rompiendo con parte medio con Perro Romero. Ángel Roa detrás de puntas, Menéndez más Silvio Romero. Tricolor, DT, Carlos Mungo, Fundación, 14 de agosto del 24. Nombre, honor a Bartolomé Mitre. Los colores los aportó la comunidad sirio-libanesa que vivía en la zona. Luego se cambió el color rojo por color verde en homenaje al pueblo palestino. Participaciones en P Nacional, 4. 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2006-2007. Clásico de toda la vida, Olimpo. Ganó nueve ligas del sur. Se impuso dos veces en el argentino A, ahora federal. Ganó el desaparecido torneo de la provincia de Buenos Aires en 44. Lo clasificó a la Copa República, la anterior Copa Argentina, que ganaron San Lorenzo, Atlético Tucumán y Estudiantes de la Plata. Además, jugó Copas Argentinas del 16, 18 y 19. Se midió con central, perdió con polémica y le ganó a Neubels en la cancha de unión hace dos años. El que nació en Villa Mitre no dice Bahía Blanca, dice Villa Mitre. Sentido de pertenencia. Viene de ganar su zona campeonato en el Federal A 2021. 18 del 1, perdió por penales frente al campeón Güemes, rival de Banfield Mañana. Ganó cuartos por segundo ascenso versus Esportivo Belgrano, rival de Racing la semana próxima. Y perdió semis ante Deportivo Madrid, también por penales. Ante último juego de 32, la Copa ya tiene casi la mitad de los que empezaron. Y como siempre, puede pasar cualquier cosa.